Cualquier alergia alimentaria que podamos identificar podría ser potencialmente grave. Entonces, primero identificar, cuando hablamos de alergias, podemos clasificar los leves, quizás si es que solamente hay una afectación de un sistema, que suele ser la parte de la piel, y graves cuando hay de dos o más, que es cuando ya hablamos de anafilaxias. Entonces, convivir con una alergia, pues primero, la primera recomendación es evitar los alimentos que nosotros sabemos que nos van a afectar. Tener el tratamiento adecuado con las recomendaciones, en caso nos ocurre alguna alergia más importante, pero en general, mejor es evitar la exposición, no convivir sabiendo que porque me como una manzana, me va a dar un poco de pico oral, y seguir comiéndola porque no le doy mucha importancia, yo creo que es mejor evitarlo. Hay que ser prudente, porque hay gente que dice, claro, es que me gustaba mucho, y claro, pues me comí, y me comí, pues eso, una manzana entera. Pero sí, bueno, me salen unas cuantas ronchas, pero como normalmente se para ahí, y sigues insistiendo, 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 y una de las veces no solo va a ser una roncha, sino que vas a hacer una anafilaxia, porque de repente va a aparecer un cofactor, que obviamente la persona no conoce el concepto, y aquel día te comes esa misma manzana, y te tomas el ibuprofeno que te duele a la cabeza, y aquel día te haces la anafilaxia. Entonces, no hay que tentar la suerte, es decir, no hay que forzar la máquina en una cosa tan seria como esta.